Este es un 2013 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete de conveniencia, conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, un turbo cargador, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.